Música ¿Tiene Facebook usted? ¿Eh? ¿Tiene o no tiene? Yo tengo Facebook Sí, ¿qué crees que te agregue? ¿Me puede explicar? Sí ¿Me busca? A ver, ¿a vos quién te mandó? ¿Me podés explicar? Bueno, en el Facebook es así Como social, o sea, rompe con las Barreras estas de... ¿o no? Yo no puedo creer Bueno, si no me quiere agregar, no me agregue Yo tengo un montón de gente conocida Que por ahí le pueden servir Le pueden conseguir trabajo ¿Cómo te llamás? Walter ¿Walter qué? Walter con P corta No sé, nada, cuando le ves Se escribe, a veces me preguntan Ay, Walter Walter González Washington ¿Esto es uruguayo? No, mi abuelo Washington, por mi abuelo Ahí está Yo después le contesto, ¿eh? Me voy a trabajar ahora porque si no Se me arma acá Por favor Señora, no tiene marido usted Porque tiene un desastre el jardín Me acabo de separar, Walter Gracias, tú no es lo que te gustó No, no tiene marido usted No tiene marido usted Gracias por ver el video.